Cool Life Gaming Iniciaron la temporada con el núcleo finalista de la Final Cup. A pesar de sufrir numerosas modificaciones, su estilo de juego y trabajo en equipo no se ha visto alterado. Vienen como segundo clasificado y siendo uno de los rivales más temidos, con Morio, Memento, Saulius, Souhael, Falco, junto a Lil Xenity, como entrenador. Llega la Final Cup. ¿Quién será el campeón de liga?